Seguimos en la mañana en E-Radio e Inter Economía Televisión... ...vamos con las noticias del Santander... ...que nos traen siempre Rosana Laviada y Miguel Ángel Pérez... ...y tenemos que referirnos a lo que ya nos referíamos a las seis... ...porque es una de estas noticias verdaderamente pasmosas... ...eso de que el presidente del gobierno que se pasa el día... ...cuando no está negociando con los etarras... ...conferenciando con el PNV y cuando no de rodillas ante Artur Mas... ...y cuando no tumbadito como una alfombrilla de baño con Durán y Lleida... ...que no quiere recibir a Albert Rivera, al de Ciudadanos... ...o sea, a Rosa Díez la insulta en el Congreso y a este lo desprecia por escrito... ...pero vamos a ver, don Mariano, en el caso de que usted quiera... ...vamos, usted no, usted quiere mandar y si no pues dejarnos tirados... ...pero en el caso de que su partido quiera gobernar dentro de año y medio... ...en ayuntamientos y comunidades, ¿con quién va a pactar usted? ...aunque solo sea por egoísmo, ya que usted es un maleducado y un borde... ...pero con quién va a pactar usted, piense en su partido... ...ya sabemos que le importa poco, pero piense... ...o sea, en Madrid, según las encuestas, ¿con quién va a pactar? ...a lo mejor la comunidad la gana, el ayuntamiento lo tiene perdido... ...como no pacte con UPyD... ...pero es que en Cataluña, como no pacte con Ciudadanos... ...pero si es que usted ha desaparecido, como en el País Vasco... ...entonces, ¿qué es eso de tratar a puntapiés a Albert Rivera encima? ...porque es español, los otros como son antiespañoles, venga dinero... ...a este, es que ni una palabra... ...yo, realmente la estrategia de Mariano... ...es la estrategia de un señorito vago de casino, de provincia... ...de antes de la guerra... ...que es, yo de aquí no me muevo... ...pero, ¿cómo no te vas a mover? ...pero no es que están en todas las encuestas... ...vas a perder el poder... ...vamos, que lo pierdas tú... ...pues no va a sufrir mucho España... ...salvo que lo hered de Rubalcaba... ...que es lo mismo que tú, pero peor... ...pero, pero hombre... ...el partido querrá conservarlo... ...en alguna comunidad autónoma... ...vamos, digo yo... ...pues no, pues no... ...pero que es que vas a tener a UPyD... ...en todas las circunstancias... ...y a lo mejor también a Ciudadanos... ...y esos votos en parte son del PSOE... ...en parte son tuyos, Mariano... ...que no te enteras, Contreras... ...o si te enteras, pero te da igual... ...y digo, pues que se joró Ignacio González... ...no, sí, que te vas a jorobar eres tú... ...también... ...bueno, pues nada... ...borde hasta decir basta... ...pero vamos a ver... ...a ti, Mariano, ¿quién te paga el sueldo? ...los españoles... ...no te pagamos el sueldo... ...entonces compórtate con urbanidad... ...y trata bien a los españoles... ...y mal a los antiespañoles... ...trata bien a las víctimas del terrorismo... ...en vez de insultarlas... ...y trata mal a los terroristas... ...que son asesinos... ...en lugar de escarcelarlos... ...o sea, trata bien a Ortega Lara... ...y trata mal a Bolinaga... ...lo entiendes o no lo entiendes, Mariano... ...pues no lo entiendes... ...¿por qué? ...pues porque está resultando... ...más malo que la quina... ...creíamos que habíamos agotado... ...el capítulo de estupideces... ...en la Moncloa con Zapatero... ...error... ...error... ...todo lo malo puede... ...continuar... ...y hasta... ...agravarse... ...Mariano fue elegido... ...para arreglar lo de Zapatero... ...está empeorando todo... ...todo... ...y además... ...en la opinión pública también... ...o sea, no solamente que la gente no se dé cuenta... ...es que se da cuenta... ...la prueba en las encuestas... ...bueno, pues nada... ...ahí está Mariano... ...en fin... ...vamos a comenzar con esa noticia... ...mientras naturalmente... ...el Frente Separatista Catalán... ...se activa... ...entre otras cosas... ...con el dinero que Montoro... ...nos roba... ...porque esto ya es saqueo... ...es una cosa confiscatoria... ...a todos los españoles... ...pero a todos... ...o sea, para pagar la destrucción de España... ...Montoro nos saca dinero a todos los españoles... ...y encima... ...los que se oponen a la destrucción de España en Cataluña... ...Mariano dice que no los recibe... ...o sea, ¿ustedes creen que esto es normal? ...pues no es normal... ...esto es de un suicida... ...o un mal dicho... ...si quiere suicidar ahí está el viaducto... ...y es un pecado contra el Espíritu Santo, por cierto... ...vamos con ello... ...en el Santander... ...somos expertos en financiación ICO... ...desde 2009... ...hemos concedido 188.000 préstamos ICO... ...por valor de 13.500 millones de euros... ...un gran impulso que ha permitido a empresas y autónomos... ...satisfacer sus necesidades de inversión y liquidez... ...y queremos seguir haciéndolo... ...ven al Santander... ...y llévate tu préstamo ICO... ...mariano Rajoy responderá esta tarde en el Senado... ...una pregunta sobre Cataluña... ...durante una sesión que estará marcada por el debate territorial... ...Albert Rivera da por roto el diálogo con el PP... ...después de que Rajoy rechazara entrevistarse con él... ...y le remitiera a la presidenta del PP catalán... ...Alicia Sánchez Camacho... ...en Casa de Herrero, el líder de Ciudadanos... ...destacaba el estancamiento en las encuestas de CIU y Esquerra... ...y la necesidad de ofrecer una alternativa a los catalanes... ...lo que sorprende es que Rajoy quiera dialogar y hablar cada día... ...con Artur Mas y con los suyos... ...para intentar contentar a los que nunca están contentos... ...y con aquellos que queremos sumar... ...y que defendemos la Constitución y la convivencia... ...pues nos conteste de esta manera... ...un presidente del gobierno debería escuchar a una parte de catalanes... ...que están aquí para colaborar y no para arrestar... ...o para enfrentar a nadie... ...si Rajoy rectifica y si este gobierno nos necesita... ...en un futuro para sumar... ...pues volveremos a levantar el teléfono sin rencor... ...yo creo que lo importante aquí... ...es demostrar que hay gente que quiere... ...hacer las cosas por unos valores y por una idea de España... ...y por tanto que vamos a estar ahí siempre. Pero hombre, ¿cómo no se van a ir los votos a este hombre? La gente que vota a PP, aunque Mariano se le haya olvidado... ...siempre lo ha hecho por dos cosas... ...uno, por la idea nacional... ...por la idea de España... ...y otro, por preservar instituciones básicas... ...en la tradición española, como la familia... ...la religión, si hay feo... ...por lo menos el decoro, las buenas costumbres... ...la propiedad privada... ...cosas básicas... ...bueno pues, pues nada... ...el discurso que hace Rivera... ...es el que tendría que estar haciendo Mariano Rajoy... ...bueno pues no señor... ...no solamente no lo hace, sino que encima le escupe... ...y dice, bueno pues nada... ...vas a hacer un pan como unas tortas, Marianín... ...en fin, mientras tanto... ...por supuesto los separatistas van a lo suyo... ...que ya no sacaran lo nuestro... ...o sea el dinero. Ciu y Esquerra Republicana han pactado unos presupuestos... ...para 2014 sin nuevos recortes... ...pero plagados de impuestos y nuevas tasas... ...el consejero de Economía catalán, Andreu Mascoleil... ...espera ingresar unos 1.500 millones de euros... ...por la venta de inmuebles... ...y por acometer nuevas privatizaciones... ...se recuperará el impuesto de sucesiones... ...para recaudar hasta 130 millones... ...y se pondrá en marcha una nueva tasa... ...para las operadoras de ADSL... ...cuya recaudación según la generalidad... ...será destinada al cine en catalán... ...Ferran Mascarel es el consejero de Cultura catalán. Lo que nosotros hemos estudiado es la implantación... ...de un canon de conexión, un canon a la francesa... ...que básicamente está destinado... ...a que se pueda producir cine en Cataluña. Bien, lo fundamental no es eso... ...lo fundamental es que Cataluña está quebrada... ...está en quiebra... ...o sea, Cataluña debe 50.000 millones de euros... ...y no le embargan todo... ...y siguen pagando las nóminas... ...porque nos saquean al conjunto de los españoles... ...los siervos de Montoro... ...es decir, es que sin el reino de España... ...Cataluña estaría quebrada... ...más quebrada que Grecia. Y encima presumen de ricos... ...es una cosa asombrosa... ...y encima Mariano le deja presumir de ricos... ...y cuando llegan los catalanes y españoles... ...les atiza un bofetón... ...y dice, pero bueno... ...pero Mariano, Mariano... ...no bajes más la mano... ...no seas exagerado... ...que decía el Chotis... ...qué tío... ...yo es que... ...de verdad, esto parece la conjura de los necios... ...pasado por la cena de los idiotas, o sea... ...pero encima es la última cena... ...claro, porque aquí se acabó ya... ...ya no va a haber ni cena, ni cocina... ...ni oído cocina... ...está cerrado. Vamos con lo de la Infanta... ...la Infanta no le iban a imputar... ...hacen una campaña feroz... ...en la Moncloa y en la Zarzuela... ...contra el juez Castro... ...como han dejado un rastro horroroso... ...van saliendo y van saliendo... ...y al último es cuando sacó el mundo hace unos días... ...la firma de la Infanta... ...alquilándole a la Infanta... ...como oficinas su casa particular... ...el Palacete de Pedralbes... ...ahora va, ayer va el juez... ...y embarga medio Palacete... ...pero cómo vas a embargar medio Palacete... ...y la mitad del cuarto de baño... ...o qué... ...es todo... ...pues el juez ha aguantado lo que ha podido... ...lleva cuatro imputados de cinco... ...pero si la clave es la Infanta... ...hombre, ¿cómo no vas a imputar a la Infanta? Si robaba medias con el marido... ...si todo lo que tienen, lo tienen al 50%... ...si la Sociedad IZON... ...que es la que sacaba el dinero de nos... ...es al 50% de Urdanga y Borbón... ...pero cómo no vas a imputar a la Infanta... ...si has imputado a los otros cuatro... ...cinco... ...de la Junta Directiva... ...de cinco o cuatro... ...queda la Infanta... ...y es la que más rastro ha dejado... ...pues al final... ...ya por fin... ...hoy en la crónica... ...que viene en Libertad Digital... ...ya el gobierno da por hecho... ...que al final la van a imputar... ...pues... ...y si hubierais partido de ahí... ...no hubiera sido mejor... ...pero para la propia casa real... ...pero hombre si hay que echarla... ...échala... ...hace dos años tenían que haberla echado... ...ahí hay el dangarín de la familia... ...por lo menos para aparentar una cierta dignidad... ...no sé... ...un principio moral... ...para que puedan salir a la calle sin que los insulten... ...bueno pues ahora se caen del guindo... ...ah que no sabíais... ...no sabía Gallardón que robaban... ...pues mira que lo sabía toda España eh... ...que no es que como eres tonta del bote... ...no se entera de nada... ...que bueno entonces que la... ...que la incapaciten... ...no tampoco... ...entonces en que quedamos... ...pues al final... ...habrá imputación... ...tarde mal y nunca... ...pero la habrá... ...y quedarán como cagancho en Almagro todo... ...si el juez Castro decidirá los próximos días... ...si vuelve a imputar a la infanta... ...según publica Libertad Digital... ...el gobierno ya trabaja en este escenario... ...las fontes consultadas por el diario... ...se muestran convencidas... ...de que Castro va a dar este paso... ...porque dicen hay documentación sensible... ...que afecta a la infanta Cristina... ...mientras tanto el juez del caso nos... ...ha decidido embargar la mitad del palacio de Pedro Alves... ...al no haber abonado Iñaki Urdangarín... ...la fianza impuesta... ...esta misma medida y también de forma parcial... ...afecta a otras ocho propiedades de la pareja... ...repartidas entre Terrassa y Palma... ...son cuatro viviendas... ...dos garajes y dos trasteros... ...en la actualidad el palacete está desocupado... ...este embargo parcial no paraliza... ...ni su venta ni su alquiler. Bueno, el problema es que no hay manera... ...ni de alquilarlo ni de venderlo... ...yo propongo que hagan el Museo de Cera... ...el de las Ramblas debe necesitar una ampliación... ...que pongan a todas las patums en efigie... ...del separatismo catalán... ...y así que la gente los vea... ...incluso se puede hacer un tiro al blanco... ...tirar a los niños con pelotas de... ...de goma... ...tirarles a los muñecos... ...en fin, esta cosa que le doy a Puyol... ...pum... ...a lo mejor así... ...consiguen financiar... ...por lo menos pagan la luz... ...porque todo eso... ...solo en impuestos... ...se lleva una pasta al palacete de las narices... ...y no hay quien lo compre... ...ni quien lo alquile... ...decían que lo iban a alquilar unos rusos... ...amigos de Corina... ...los rusos han visto aquello y han salido huyendo... ...y a ver si nos embargan a nosotros... ...en fin... ...es que es todo... ...bueno, vamos con más corrupción... ...vamos por Andalucía... ...que aquello... ...bueno, aquello es una finca inmensa... ...ayer... ...cosa sorprendente... ...limitieron unos tíos sindicalistas... ...de Cádiz... ...ayer conocíamos los datos... ...del paro juvenil en Andalucía... ...o sea, el 71% en Sevilla... ...menores de 25 años, entre 16 y 25... ...el 72% en Córdoba... ...el 74% en Jaén... ...de ahí Escándido Méndez... ...pues claro, pues con ese jienense... ...tampoco necesitan muchos más enemigos de España... ...bueno, ayer dimitieron un poquito... ...una gestora tutelada por UGT Andalucía... ...se ocupará de la dirección del sindicato en Cádiz... ...después de que su ejecutiva provincial... ...haya dimitido en bloque... ...la renuncia de sus seis miembros... ...se produce tras la detención... ...y puesta en libertad con cargos... ...por el caso de los ERE... ...de su secretario general Salvador Mera... ...que también ha dimitido... ...tras conocer la decisión de sus compañeros... ...el propio Mera afirmaba... ...que no le parece ni bien ni mal... ...tras los últimos escándalos... ...por las falsas facturas... ...detectadas a UGT Andalucía... ...el líder del sindicato, Cándido Méndez... ...pedía responsabilidades a la Junta de Andalucía. Yo creo que la mejor manera de despejar... ...esta situación es que la Junta de Andalucía... ...que efectivamente es la que... ...tiene la responsabilidad en relación... ...con las transferencias de estos programas públicos... ...pues diga que es lo que ha ocurrido. Bueno, lo que ha ocurrido es muy sencillo... ...es que lo habéis robado... ...el dinero para los parados... ...os lo habéis llevado para la feria... ...si la Junta... ...os ha dado el dinero... ...vosotros os lo habéis llevado... ...pero ves si está más claro que la luz... ...bueno... ...marchando otra de absurdo... ...o sea, recuerden que la semana pasada... ...el abogado del PP... ...negó que hubieran recibido el dinero... ...que Cospedal... ...aceptó haber recibido... ...Cospedal dijo que sí... ...que había recibido 200.000 euros... ...para una campaña electoral... ...que había recibido su partido... ...y ya estaba recién aterrizada... ...esto es verdad... ...y puede decir... ...bueno, pues que lo heredó... ...bien... ...pero hombre, lo que no puedes es... ...aceptarlo tú... ...y negarlo tu abogado... ...bueno, pues eso hizo el Partido Popular... ...la semana pasada... ...esta semana continúa el culebrón... ...ridículo. A última hora de la noche... ...el Partido Popular emitía un escueto comunicado... ...negando cualquier supuesta reunión... ...de María Dolores de Cospedal... ...con Luis Bárcenas... ...para hablar de supuestas comisiones... ...y encuentros con Luis del Rivero... ...sin embargo, su número 2... ...Vicente Tirado... ...tuvo un desliz en una rodada de prensa... ...aportando la fecha de un encuentro... ...que se desconocía... ...según los datos aportados por el diario El Mundo... ...Luis Bárcenas... ...transcribió en hojas sueltas... ...las anotaciones de varias reuniones... ...mantenidas por la secretaria general del PP... ...y actual presidenta de Castilla y La Mancha... ...y que concluyeron con una donación... ...por parte del empresario de 200.000 euros... ...y un contrato para la gestión de los residuos en Toledo. Siempre igual, la basura... ...es que además de metáfora es la realidad... ...si empezó la corrupción... ...en la alcaldía de Alicante... ...se corría el año 79... ...cuando empezaron a robar en los ayuntamientos... ...con las contratas de la basura... ...tampoco era original... ...lo copiaron de los sindicatos franceses... ...y ahí siguen... ...bueno, y por último ya... ...solo faltaba que apareciera Butragueño... ...bueno, pues aparece Butragueño... ...vestido afortunadamente. El diario El Mundo dice estar completamente seguro... ...de que estas notas se elaboraron... ...antes de que Bárcenas entrara en prisión... ...reflejarían 13 reuniones del ex tesorero... ...Condel Rivero... ...algunos solos y otras acompañados... ...de terceras personas... ...como Juan Ignacio Zoido, Aceves o Piqué... ...este último reconoce la anotación... ...la que figura en el restaurante Balzac... ...lo mismo que el ex futbolista Emilio Butragueño... ...que confirma que compartía un almuerzo... ...con el empresario y Paco Villar... ...de Bárcenas dijo que no lo conocía... ...y que no participó en la comida... ...ayer Álvaro Lapuerta legó motivos de salud... ...para no declarar ante el juez Ruth... ...pero se comprometió a hacerlo si mejora. ...el fin es todo... ...ya no faltaba más que Butragueño... ...bueno, falta Sanchís... ...la Quinta del Buitre... ...no me digan que no tiene gracia... ...o sea que aparezca Butragueño... ...y no aparezca Florentino... ...que es realmente el industrial... ...el de ACS, el poderoso... ...Florentino no aparece... ...y aparece Butragueño... ...pero es que esto... ...hay que ampliar el Museo de Sera. Seguimos en la mañana... ...en Radio Inter Economía Televisión... ...y vamos con Laura Herrero y Vanessa Vallecillo... ...como todos los días a esta hora... ...a resumirles en diez minutos lo que pasa... ...bueno, lo que pasa y lo que no pasa... ...ahora resulta que... ...Grande Marlaska... ...el juez del Faisán... ...el que ha soltado de inmediato... ...a la etarra Inés del Río... ...al frente de la sala de lo penal de la audiencia... ...ahora dice que no corre prisa... ...bueno, pues si no corría prisa... ...¿por qué la soltaste tan rápido? Es que no hay quien entienda a los jueces... ...y cuando los entiendes... ...es peor porque dan ganas de estrangularlos... ...dice, pero vamos a ver... ...ahora dice que hay que esperar al Supremo... ...pues hombre, podía haberlo pensado hace quince días, ¿no? ...no señor... ...primero les da el ataque de prisa... ...y ahora les da el ataque de pánico... ...y esto... ...Grande Marlaska, que era el bueno... ...calculen los malos... ...no, solo falta que vuelva Garzón... ...ya ayer corría el rumor de que lo quieren indultar... ...no, si todavía lo veremos del presidente de la república... ...lo veremos desde el exilio, naturalmente... ...o desde la guerrilla, a saber... ...bueno, vamos con la última de la audiencia nacional... ...que es que es impresionante... ...o sea, lo que está pasando con la audiencia... ...siempre he dicho lo del lanzallamas... ...y algunos creen que además de metáfora es exagerada... ...metáfora puede, pero de exagerada nada... ...el lanzallamas cada día me parece poco... ...además habría que poner algo... ...algo que acabe con las bacterias y los virus... ...que ha dejado tanta injusticia por esos rincones... ...luego Zotal, como en las cuadras... ...y venga, comedores de cariño... ...porque sigue habiendo 6 millones de parados... ...vamos con la penúltima... ...vete tú a saber qué se le ocurrirá ahora a los jueces... ...son las 7 y media, bueno, pues lo mismo a las 8 y media... ...tienen una doctrina nueva... ...y es que a las víctimas, pues las meten en la cárcel... ...a saber, por molestar, quién sabe... ...el presidente de la Audiencia Nacional, Fernando Grande Marlaska... ...ha propuesto aplazar las escarcelaciones de Tarras... ...en virtud de la derogación de la doctrina Parot... ...y esperará que el Tribunal Supremo emita su criterio el día 12... ...así los 16 magistrados de la Audiencia Nacional... ...debatirán este viernes si lo más conveniente es esperar... ...el mismo día que tenían previsto examinar el caso... ...de entre 6 y 8 presos de Tarras... ...tras la puesta en libertad de Inés del Río y Juan Manuel Píriz... ...la decisión de Grande Marlaska responde a la petición de varios magistrados... ...que consideran que lo prudente es esperar a que se pronuncie el Supremo. ¿Y por qué no le ha dado este ataque de prudencia a Marlaska antes? O sea, ¿qué ha cambiado en estos 15 días en las leyes? Pues que no hicieron lo que debían los jueces... ...que era esperar... ...por encima del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo... ...está el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional en España... ...los dos consideran legal la doctrina Parot... ...pero qué prisa tenías... ...pues son así... ...si es que son, viven en un mundo aparte... ...no forman parte de la familia real porque no cabrían... ...pero es lo mismo, o sea, están como zumbados... ...viven en otro planeta... ...en fin... ...mientras el Partido Socialista tratando de sujetar a Susana Díaz... ...es un espectáculo extraordinario. La dirección del PSOE ha dejado claro de cara a su conferencia política... ...de este fin de semana... ...que ve absurdo debatir sobre la fecha de las primarias... ...abordar el modelo de Estado y el derecho a decidir... ...así se expresaba Óscar López en la presentación del eslogan... ...Conectamos... ...que viene acompañado de la nueva firma del partido... ...que se llama Socialistas... ...tras las informaciones que apuntaban a que Susana Díaz... ...rechazó presidir la conferencia... ...López decía que no ha habido ningún problema... ...y que tomará la palabra en la apertura... ...para que ayolara a este PSOE decía... ...no le salva ni la Virgen de Lourdes. Se ha acordado su papel, insisto, sin ningún problema... ...se ha acordado cuál era su papel en la conferencia... ...que es un papel central... ...y que desde luego tendrá voz, por supuesto que sí... ...en la apertura de la conferencia... ...por lo tanto, no es un juego de propuestas y rechazos... ...es acordar. A este Partido Socialista, con las políticas que ha hecho... ...no le salva ni la Virgen de Lourdes... ...por muchos intentos que hagan... ...de hacer cambios ahora para intentar aparentar... ...lo que no hicieron cuando estaban en el gobierno. No, le salva a la Virgen de Cayo Lara... ...que encima no es Virgen. ¿Por qué? ¿Quién mantiene al PSOE en Andalucía? Que es lo único que le queda... ...pues el Partido Comunista... ...izquierda Unida, o sea Cayo Lara... ...¿cómo que no le salva? Le salvas tú... ...y los de Comisiones... ...que roban tanto como los de UGT. Pero Cayo Lara, ¿tú te crees que somos totos o qué? Bueno, claro, lo creen con razón. Nos machacan impuestos y los seguimos votando... ...pues es que somos totos, claro. Dicen, no lo salva la Virgen... ...pero si la Virgen de Lourdes eres tú... ...y además la de Fátima... ...y no eres la del Pilar... ...porque es demasiado española... ...que si no serías la del Pilar. ...que es Izquierda Unida... ...la única que mantiene al PSOE... ...en el poder en Andalucía... ...que perdió las elecciones ante el PP... ...que si no fuera por los comunistas... ...estarían en el paro... ...que es donde deben estar los socialistas... ...ya que han llevado el paro a media Andalucía... ...pues que vayan ellos también, ¿no? Pues no, encima este presumiendo... ...no lo salva ni Lourdes... ...a ti sí que no te salva ni la paz ni la caridad... ...en fin... ...más cosas, Extremadura. José Antonio Monago ha anunciado... ...que Extremadura no tendrá un presidente... ...durante más de ocho años consecutivos... ...esta medida será aprobada hoy... ...en el Consejo de Gobierno... ...para lo que necesita el apoyo de la oposición... ...junto a otras propuestas que pasan... ...por la prohibición de aumentar el número de cargos públicos... ...y la firma de contratos fuera de la normativa... ...los altos cargos estarán obligados... ...a publicar sus declaraciones... ...y verán aumentadas sus incompatibilidades... ...tras dejar el cargo... ...Monago también quiere cambiar la ley electoral... ...para que los partidos minoritarios... ...puedan obtener representación. Los ocho mozos implicados en la detención... ...del empresario fallecido... ...han sido imputados y cesados... ...la juez les acusa... ...de un delito contra la vida... ...las imágenes registradas por los vecinos del Raval... ...en las que se ven los puñetazos y patadas... ...que habrían propinado a Ojan Andrés Benítez... ...son la prueba principal del caso... ...la juez considera también... ...que los mozos trataron de ocultar pruebas... ...al hacer desaparecer una mancha de sangre... ...además según una testigo... ...otra vecina recibió la visita... ...de varios agentes que le ordenaron... ...que destruyera las imágenes. Los mozos, como todo lo de Cataluña... ...está fuera de la ley... ...pero fuera de la ley... ...de las normas éticas más elementales... ...hace tiempo las denuncias por tortura son continuas... ...llevan años así... ...eso sí, como han dicho... ...que van a garantizar la independencia... ...el referéndum y todas estas cosas... ...pues los protegen... ...pues son sus matones... ...pero eso no es una policía... ...se imaginan ustedes... ...que seis policías nacionales... ...matan a patadas a un señor en Madrid... ...bueno, hasta Fernández Díaz... ...habría salido al exilio... ...eso que hubiera ganado España, pero... ...se imaginan a seis guardias civiles matando a patadas... ...a alguien en Valencia... ...bueno, pues estos tíos lo matan en Barcelona... ...y ahora, ahora, días después... ...lo suspenden un poquito... ...pero bueno... ...¿qué más tienen que hacer? ...ah, son sus... ...sus policías... ...para llamarle policía a eso... ...me parece un exceso... ...bueno, y la última de Bert... ...chico, es que este tío no se deja ya ni ayudar... ...o sea, cuando la gente... ...eh... ...no se fija en el BOE... ...va y saca recortes... ...pero ¿qué tienes que recortar, Bert? ...pues si ya no eres nada... ...si no existes políticamente... ...estate quieto... ...no se puede estar quieto... ...tiene que liarla. José Ignacio Bert ha recortado las becas Erasmus... ...lo ha hecho sin anunciar... ...y solo se ha conocido... ...tras la denuncia de un estudiante... ...que vio la medida publicada en el BOE... ...el 24 de octubre... ...en plena huelga de estudiantes... ...el Ministerio defiende... ...que la ayuda se ha aumentado a 300 euros... ...para quienes están en peor situación económica... ...los estudiantes han anunciado manifestaciones contra la medida... ...los días 15 y 16... ...y han hecho una petición que tiene ya 156.000 firmas... ...para el PSOE la medida es ideológica y oportunista... ...y ha pedido que ver comparezca en el Congreso... ...nuevas generaciones del PP... ...se ha desmarcado al considerar que dejan... ...una situación de inseguridad a cientos de universitarios. Bueno y si ustedes siguen las nuevas tecnologías... ...vean la nueva página del Mundo... ...o sea el Mundo... ...que ahora ya no es el Mundo.es... ...porque es una obra maestra... ...o sea es lo más brillante que yo he visto en Internet... ...desde que empezó a funcionar la red en España. El diario El Mundo ha presentado las novedades del diario... ...en un acto en el que han estado presentes... ...los más importantes representantes de las nuevas tecnologías... ...la comunicación y la publicidad... ...el mismo día la razón que cumplía 15 años... ...organizaba una fiesta a la que acudieron... ...entre otros los príncipes de Asturias... ...y Mariano Rajoy acompañado de varios de sus ministros... ...también acudió José Luis Rodríguez Zapatero... ...una de las anécdotas de esta fiesta... ...fue cuando se encontraron la princesa Leticia y Belén Esteban. Dirán ustedes y quién saludó a quién... ...actualmente Leticia a Belén... ...hola Belén, le dijo ya Belén, se licuó... ...lo cual le vendrá bien para adelgazar... ...en fin, vámonos a la prensa económica del día con la Caixa. Siendo cliente de Caixa Empresa... ...¿cómo cree que será su préstamo ICO en la Caixa? Estoy segura de que toda la tramitación será simple y flexible... ...gracias al asesoramiento del gestor de negocio de mi oficina. En la Caixa ponemos a su disposición los préstamos ICO... ...para apoyar sus proyectos de inversión e internacionalización... ...tan fácil como su empresa lo necesita. Caixa Empresa, en los negocios siempre estamos a su lado. Luis Fernando Quintero, buenos días. Muy buenos días, Federico. Bueno, empiezan ya los empresarios... ...ahora le toca a Adam, el juez Ruces, que no para, que tío. No, no, y además parece que están en una competición... ...a ver quién pone la fianza más alta, en este caso... ...al de la cervecera Adam, a Carceller... ...le ha impuesto una fianza de 511 millones de euros... No está mal, ¿eh? ...y a su segundo 253 millones, es decir, unas fianzas... ...vamos, más que millonarias a... Eso sí que es confiscatorio, esto es como los impuestos de Montoro, en fin. Ahora, yo creo que estas fianzas las terminan pagando estos empresarios... ...hay otros delincuentes a los que les imponen fianzas y no las pagan. Ah, pero bueno, por supuesto, si tú eres etarra, no tienes que pagar nada... ...al contrario, te pagan a ti. El Estado te paga. Claro, claro, es que esto no ha matado a nadie. Dice, hombre, a lo mejor algún alcohólico, pues la cerveza ha acabado con él... ...es lo que... ...pero será el detallito último, porque, claro, solo con cerveza... ...pero, como dices, las multas estas se pagan, las de los etarras no. Esta es la información que encontramos en Libre Mercado... ...hay que decir que aparece en todas las portadas, más o menos destacadas... ...pero tenemos otras, seguimos con el asunto de la Asociación Española de Banca... ...y el nuevo Roldán. Sigue el follón. Sí, 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 porque en expansión lo que dicen ahora es que Economía está intentando... ...que Roldán abandone la AEB, pese a que tomaría posesión en abril... ...cuando ya cumplirían los seis meses requeridos para que acabe... ...el problema de incompatibilidades por haber sido director en el Banco de España... ...y en lo que nos cuenta el economista es que las razones que se esconden detrás del empeño de Guindos... ...en evitar que Roldán entre en la Asociación Española de Banca... ...es porque la troika le está presionando... Que la troika... Sí, sí, esto es lo que cuenta el economista. Ya, pero no me lo creo, eso es Montoro. Esto es una pelea de Guindos y Montoro. Yo, como siempre, cuando hay Ministerio de Economía y Hacienda, el principal enemigo de Economía es Hacienda... ...y el principal enemigo de Hacienda es Economía desde tiempo inmemorial. Pero si a Montoro se lo inventó Aznar para jorobar a Rodrigo Rato. Si es que esta película ya la hemos visto. En fin, y hablando de películas, lo de Artur Mas es maravilloso. Sí, Mas inventándose impuestos parece, según insisto, nos cuenta el economista... ...que ahora prepara una tasa para cobrar a las operadoras de ADSL, a las telecos... ...con la intención, dice, de financiar el cine catalán. Esto ahora, de cada vez que anuncias un impuesto, dices, ¿para qué va a ser los impuestos finalistas? Bueno, que hay que decir que es ilegal. Los impuestos no pueden ser finalistas. Los impuestos se sacan del presupuesto. O sea, vamos, van al presupuesto y los gastos salen del presupuesto. No puede haber un impuesto para algo. Cuando lo dices, un político está mintiendo o delinquiendo. Ahora, ¿de dónde sale el dinero? Al final siempre es del mismo sitio. Sí, de Madrid. Bueno, hablando de Madrid y del Madrid. Hoy, vamos a ver qué pasa en la ciudad del diablo, que es Turín. Yo creo que va a ser un gran partido y vamos a ver muchos goles. ¿Tú crees? No sé, no sé. Hombre, si es muchos goles nos caerán unos cuantos. Porque lea la racha que llevamos. A ver lo que dice Vicente, a pitarte. Siendo cliente de Caixa Empresa, ¿cómo cree que será su préstamo ICO en la Caixa? Estoy segura de que toda la tramitación será simple y flexible, gracias al asesoramiento del gestor de negocio de mi oficina. En la Caixa ponemos a su disposición los préstamos ICO para apoyar sus proyectos de inversión e internacionalización. Tan fácil como su empresa lo necesita. Caixa Empresa. En los negocios siempre estamos a su lado. Vicente, buenos días. Vicente, el bueno, el malo es del bosque. Buenos días, Federico. Oye, yo que pensé que exagerabas con lo de la malicia del marqués. Lo hemos dicho ya en alguna ocasión. Digo, vamos a ponernos a ser malos con el asunto Diego Costa, que por cierto ya aburre un poco lo de Diego Costa. Y siempre hacíamos la conjetura de que a ver si del bosque no quiere llevarle por esta aclamación popular y está esperando a que pase el tiempo, a ver si baja algo de ritmo, esperando, ya lo habrá visto muchas veces todo esto. Y ayer, atención, en un acto en Bilbao, declaraciones del seleccionador nacional. Nos hemos sentido un poco obligados. ¿Cómo que un poco obligados? ¿Y a quién lo obliga? ¿La Guardia Civil o...? Habrá que ver los méritos al final de temporada para afrontar el Mundial. Pero ya digo que Diego Costa no tiene un crédito infinito. Pero si le acaban de pedir que vaya con la selección española en vez de con la brasileña. Oye, pero qué malo es este tío. Empieza a confirmar la teoría de que yo creo que está mareando la perdiz para no tener que convocarle. Oye, tenías razón. Tenías razón. Al final lo que quiere es llevar a Negredo. A Negredo, a David Villa, a Fernando... A los que no suelen jugar o no están en mejor estado de forma, pues para seguir haciendo ese grupo que a él, evidentemente, le ha funcionado muy bien en los últimos años. Pero la renovación tiene que llegar en algún momento. Bueno, ¿y hoy qué nos va a pasar en Torino? Hoy, diablo venido a menos. Yo creo, la Juve... Hombre, no tan a menos, ¿eh? Aquí no tan a menos, ¿eh? O sea... Pero la Juve, además, llega con la absoluta necesidad de puntuar sí o sí. De hecho, hoy puede estar eliminada si pierde frente al Real Madrid. El Galatasaray vence frente al Copenhague. Y el Real Madrid también hace cuentas, puntuando está en octavos de final y ganando. Y con el Galatasaray perdiendo, está clasificado primero de forma matemática. El Real Madrid y hoy, nuevo once inicial de Carlo Ancelotti, buscando la mejoría en defensa. Probablemente vuelva Arbeló al lateral derecho. Jugará, ya sabe, Alonso también desde el inicio en Champions. Vuelve Iker Casillas a la portería y arriba... Vuelve Varane. Vuelve Varane también, con probablemente Sergio Ramos en el centro de la defensa. Pues a un coladero. Está peor que Pepe, que ya es decir. Porque encima se empeña en repartir juego. Pues este tío no puede más que repartir la sopa. O sea que... Y aún no es seguro que no se le caiga. ¿Cuál es tu pronóstico? Un 3-3, me parecería muy interesante. Sería fantástico. Lo más divertido que he leído es Tévez. Dice que no envidia nada a Cristiano Ronaldo. Dudo mucho también que Cristiano... Pero por los clavos de Cristo. Pero hace cuatro años que no marca en la Copa de Europa. Bulgo Champions. O sea... Y dice que no envidia nada. Pero si no hay más que verlo en calzoncillos. Pero ¿cómo no vas a envidiar a Cristiano Ronaldo siendo Tévez, el apache? Bueno, vamos a ver si hoy Ancelotti... Pues nada, con un par. Vamos a ver si hoy Ancelotti no envidia el centro del campo de la Juve. Que recordemos, jugó francamente bien en Madrid. Muy bien. Con Pirlo, Pogba y Vidal. Y hoy para eso pondrán en medio del campo a Xavi. Vidal es buenísimo. Es el que nos trajo de cabeza a todos. Y Pogba tiene mucho futuro. Pirlo está ya para sopitas y buen día. Y Pogba también tiene muy buena pita. Sí, sí. Y Xavi Alonso con Kedira, tu querido Kedira, y le hacía la ironía, y Modric. Mientras no juegue Casimiro me falta algo. Yo ponía a Nacho en la defensa de Casimiro en el centro. Chicos, hicieron una buena pretemporada. Están inéditos. Pues pruébalo. Los otros es evidente que están en baja forma. Es verdad que en las dos últimas semanas han dado un paso atrás a los jugadores de la cantera. Bueno, pues nada, a ver si el marqués le quita la nacionalidad. Digo, hosta, este es capaz de cualquier cosa. Gracias, Vicente Azpitarte. Nos vamos a las noticias de cercanía. Y a las 8 de nuevo con ustedes, aquí en Es Radio e Inter Economía Televisión.